Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo llevaremos información sobre la primera onda tropical la cual se encuentra a varios cientos de millas de la zona noreste del territorio de suramérica hablaremos de esta onda tropical y sus probabilidades de desarrollo veremos también sus efectos hacia territorio también aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen que es una imagen satelital actualizada y se puede apreciar lluvias sobre parte del territorio de la florida donde pudieran estar ocurriendo ahí algunas ráfagas de vientos acompañadas de algunas tormentas eléctricas y también pudieran estar presentándose algunas precipitaciones específicamente en algunos puntos del territorio de la florida también el mismo panorama para la zona de carolina del sur se muestra también algo de nubosidad y parte de esta nubosidad llega también hasta la zona de alabama y el área de georgia donde este modelo o esta imagen satelital debo decir muestra algunas actividad de lluvias con tormentas eléctricas se puede apreciar también la vaguada que estuvo siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes como usted sabrá el centro nacional de huracanes en días pasados pues estuvo vigilando esta zona con probabilidades de desarrollo ciclónico y finalmente pues como se había anticipado los vientos en los niveles altos es decir la cizalladura del viento o los vientos cortantes aumentaron significativamente reduciendo así el desarrollo de esta zona vea usted cómo continúa con su movimiento hacia el norte noreste alejándose de nuestra zona de pronóstico pero aún así esta zona continúa produciendo lluvias sobre parte del territorio de puerto rico con algunas tormentas eléctricas y vea usted esta zona que está activa actualmente ahí en aguas del mar caribe justamente en la costa sureste del territorio de puerto rico generando ahí algunas algunos campos nubosos con tormentas eléctricas que más adelante arrastrado por lo que es el movimiento de este sistema de vaguada pudieran ingresar al territorio puertorriqueño también se aprecian algunos puntos sobre el territorio dominicano en esta zona y donde quizás pudieran estar sintiéndose también algunas tormentas eléctricas con algunos chubascos locales en parte del este del territorio dominicano sin descartar nubosidad en cualquier otro punto del mismo territorio dominicano para la zona de cuba esta imagen satelital no muestra gran actividad de lluvias pero en esta zona aquí del área del sur suroeste se muestra algunas tormentas eléctricas según muestra esta imagen en la tarde de hoy viendo entonces hacia los países de centroamérica y suramérica específicamente en la frontera del territorio de panamá y la zona de colombia se muestra ahí actividad de lluvias con tormentas eléctricas donde pudieran estar ocurriendo lluvias importantes justamente en la frontera del territorio de colombia y la zona de panamá se puede apreciar también que toda esta área de nubosidad está llegando hasta el área occidental del territorio de colombia aunque no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en gran parte del territorio panameño desde el centro hasta la frontera con el territorio de colombia y también algunos chubascos quizás dispersos pudieran estar presentándose en otros puntos del territorio de colombia pasando entonces a lo que habíamos hablado a la onda tropical número 1 se aprecia en esta imagen primero la zona de convergencia intertropical en toda esta zona que es toda esta área de actividad de lluvias y tormentas eléctricas podemos verla aquí en la imagen esa área alargada es la zona de convergencia intertropical entre esa área de la zona convergencia intertropical se encuentra lo que es la onda tropical número 1 podemos verla en esta imagen satelital bastante activa generando ahí en aguas del atlántico gran actividad de lluvias con tormentas eléctricas también algunas ráfagas de viento deberían estar sintiéndose actualmente en esta área en aguas del atlántico donde se ubica esta onda tropical número 1 las proyecciones indican que esta onda debería moverse hacia el oeste luego llegar hacia la costa noreste del territorio de suramérica específicamente por las proximidades del área de guyana y surinam y también la zona del territorio de venezuela y más allá al territorio de colombia es lo que indica hasta este momento las y las las posible trayectoria de esta onda tropical en cuanto a su evolución de probabilidades de desarrollo hasta ahora los modelos no indican que esta onda pues tiene probabilidad de evolucionar a un organismo ciclónico solamente es una onda tropical hasta este momento donde más adelante se pronostica que quizás incrementen la nubosidad sobre el territorio de suramérica especialmente en la zona de guyana y surinam el área de venezuela y quizás más adelante hacia la zona de colombia estaremos observando la primera onda tropical y la segunda onda tropical también que se encuentra en esta área actualmente no está muy bien definida en esta imagen satelital pero si se encuentra en esta zona podemos verla aquí en esta área de la próxima de la costa occidental del territorio de áfrica mientras que como dije la primera onda si se nota muy clara en esta imagen satelital muy activa todo lo que muestra actualmente el modelo europeo relacionado a lo que es la primera onda tropical la cual se encuentra actualmente en aguas del atlántico más adelante estaremos hablando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fue de feliz estuvo con ustedes